Y con más sentimiento, chaquito, gila, insuperable, con amor pago a ti Me iré, por favor no lo hagas, va a doler, ¿acaso no me amas? Te amo con la fuerza del sol, te amo hasta que pierdo la razón Pero tú tienes tu dueño, y los dos tenemos dueño, y eso no es amor Pero tú tienes tu dueño, y los dos tenemos dueño, y eso no es amor Veniré de tu lado, y nunca más volveré Porque tú tienes tu dueña, y yo tengo mi hogar Estudio de grabaciones, chalchaquito récord Me iré, por favor no lo hagas, va a doler, ¿acaso no me amas? Te amo con la fuerza del sol, te amo hasta que pierdo la razón Pero tú tienes tu dueño, y los dos tenemos dueño, y eso no es amor Pero tú tienes tu dueño, y los dos tenemos dueño, y eso no es amor Pero tú tienes tu dueño, y los dos tenemos dueño, y eso no es amor Pero tú tienes tu dueño, pero tú tienes tu dueño, y eso no es amor Música 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 Música